Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari porque finalmente Ferrari pierde el patrocinio de Maison Guaino y bueno, como sabemos, recordemos que Maison Guaino era una marca de la tabacalera multinacional estadounidense Philip Morris y bueno, para la próxima edición del Gran Premio Francia que será este 23 de junio los autos rojos del alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc van a lucir en su lugar mensajes sobre el 90 aniversario del equipo Ferrari y bueno, es cada vez más complicado el hecho de tener como patrocinador principal a una marca que se dedica a la fabricación de cigarrillos bueno, le sucedió a McLaren en su momento luego del equipo British American Racing en otras palabras, abreviado como VAR y bueno, incluso Renault en la época en la que Fernando Alonso y el equipo francés eran dos veces campeón del mundo bueno, en esa época Renault tenía como patrocinio a la japonesa Mile 7 y bueno, hace mucho tiempo que están asociados Ferrari y Philip Morris y sin lugar a dudas es uno de los sponsors más longevos de la historia de la Fórmula 1 y eso no es algo que se suele ver en un mundo tan efímero como este bajo el nombre de Maison Wine esta temporada Philip Morris se presenta a los autos de Maranello pero en la reciente edición del Gran Premio Canadá no estuvo y en su lugar hubo mensajes sobre el 90 aniversario del equipo Ferrari y bueno, en Francia volverá a suceder lo mismo los SF90 de Fetel y Leclerc y bueno, iban a relucir de nuevo el mensaje de 90 aniversario y bueno, esta situación ocurre de la misma forma en el equipo Ducati de MotoGP es que los logos de Maison Wine podrían desaparecer para siempre tanto en Ducati como en Ferrari y bueno, en mi opinión me gusta mucho que me gusta mucho que que Ferrari termine su longevo sponsor de Philip Morris bueno, recordemos que ya la auspiciaba a Marvoro recordemos que de Marvoro antes había auspiciado también a McLaren en la época de Ayrton Senna, Alain Prost o Niki Lauda y bueno pero es muy bueno que para mí se desaparezca el el patrocinio de Philip Morris a Ferrari porque como yo ya sé los cigarrillos son un peligro para la salud y ya y además que la Fórmula 1 es un evento para todo público y marcas de marcas de cigarrillos o sobre todo de tragos alcohólicos ya no deberían seguir siendo auspiciadores en la Fórmula 1 ni en ningún deporte ni en ningún otro deporte porque es un como yo ya lo dije anteriormente para mí los cigarrillos son un peligro para la salud debido a que pueden ocasionar cáncer en cualquier órgano del cuerpo así que felicitaciones Ferrari por deshacerse de este patrocinio y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau chau chau